...a mi persona, porque siempre decimos que el adulto tira de la... o sea, que el adulto tira del niño. En este caso este año me pidió entrar a toda la situación del Carnaval con los niños y gracias por su apoyo incondicional, por ser tan custodio y tan grande. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y él seguía conmigo, tirando y tirando y... ¡Soy una despedida! ¡Soy una despedida!